En cada canción aparece el amor, en cada canción a mi se me va el dolor. En cada emoción llega la pasión, en cada canción nace una nueva ilusión. Cantar en la calle donde nadie te calle, cantar en la calle donde el aire te invade. En cada nueva nota un nuevo son brota, en cada armonía hay sol de nuevo y alegría. En cada nuevo acorde una canción me brota, en cada nueva nota mi corazón os nota. Cantar en la calle donde nadie te calle. Cantar en la calle, cantar en la calle donde el aire te invade. En cada nueva nota un nuevo son brota, en cada armonía hay sol de nuevo y alegría. En cada nuevo acorde una canción me brota, en cada nueva nota mi corazón os nota. Cantar en la calle donde el aire te invade. 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 Donde la calle donde el aire te invade el aire te invade. Donde el aire te todo y ll consumed. dachte, poca колien de la luz te. Gracias.